¡Vamos! 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 y ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sañamos con la Pena Izaia ¡Que te vas a ir a donde? el 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 Rumbo a Guayabal, de Siquima. Vito. Adiós. Bien, 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 ahí. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. 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 Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. ¿Qué pasa? 2 2 2 2 2 2 2 2 vamos se van a ver en el interior un saludo Ahí viene, ahí viene Llegamos a Los Alpes